¿Cómo están? ¿Cómo es cierto más de esto? ¿Y produces con tu hermano? ¿Qué es Las Azules? Las Azules es un proyecto muy importante para nosotros. Es nuestro proyecto más grande que hemos hecho en toda nuestra historia de Lemon. Entonces es increíble de la mano de Apple. Proyecto escrito por Fernando, dirigido por Fernando, protagonizado por Bárbara, lo cual también es muy padre. O con lo que hicimos nosotros con un buen divorcio. Ellos hicieron esto en Las Azules. Y es un proyecto muy importante también por lo que está pasando en el mundo ahorita. O sea, inclusive nuestra señora presidenta que viene, Las Azules, pues habla de un momento donde era completamente impensable algo como eso. Y lo que fue pensable fue que hicieran un cuerpo policíaco femenil. Y fue idea del presidente, de la esposa del presidente en ese momento. Y pues cuando se hizo esto, pues ya verán la historia. Y es una historia muy padre. Crimen, drama, producción sota. O sea, muy contento. ¿Qué ejercicio todo? No, no, no. Muchas cosas reales también. Y no me sacaron tantos putos como los coches. Sí, estos, este, no sé. Eso, pregúntale, pregúntale a Apple. No, de hecho, Fernando habló, entrevistó a las verdaderas Azules, a las verdaderas policías, mujeres policías que están ahorita. De hecho, creo que invitaron a algunas de ellas al evento. Y Bárbara habló con ellas también. Y todos los actores hablaban con ellas. Fue muy padre también prepararse en ese aspecto. O sea, voy a decir, de alguna manera, como dices, ya uniendo a una gran producción, ¿no? Que le está, pues, dando el visto bueno a esas producciones solo de habla en español. Porque Apple, pues, era puro inglés. No, Apple, es una locura. Es el lugar, es un lugar donde quieres trabajar. Porque, de verdad, su atención al detalle, sus ganas de que se cuenten las historias a nivel mundial. Porque tenemos que entender que ya una plataforma no es nada, no es para México. Es para el mundo. Y el presupuesto que tengan en Inglaterra, o que tengan en Estados Unidos, o que tengan donde tengan, tenemos que competir a ese nivel. Y Apple tiene muy claro eso. ¿Lago, ¿cuál es el teléfono? No, no salté. Aquí estoy, aquí estoy. No es la segunda temporada. No, no, a ver, a ver, un momento. Billy y yo hicimos nuestro proyecto. Fer y Bárbara hicieron este proyecto que está maravilloso. Y ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Estoy emocionada, estoy orgullosa de lo que Lemon, de lo que Billy y Fer han hecho, han logrado. Entonces, vengo aquí. Ahora sí, estoy aplaudiéndoles, disfrutando. Vi el primer capítulo, me lo enseñaron. Y es una cosa espectacular. Entonces, sí, me siento súper, súper orgullosa de todo el trabajo que vienen haciendo. Yo tengo una verdad, ustedes cuatro como familia. Cuando están cenando, comiendo, qué sé yo, siempre es una lluvia de ideas, siempre están como planeando, siempre están como... O de pronto dicen, hoy no hablamos de trabajo. No. O sea, Billy es el hombre que más creatividad tiene 24 horas. O sea, todo el tiempo... Viste como dijo, en vez de decir que más trabaja, dijo que más creatividad tiene. Es de que más trabaja. No, pero es que sabes que pasa, sí, sí, o sea, son... Todo el tiempo. Es que no puedes apagarlo. Y a veces hablamos de otras cosas. Sí. Oye, puedes, no, puedes de repente decir, oye, ahorita no, estamos comiendo, estamos cenando, en la Navidad. Oye, mamá, ahí les va esta idea. Igual y la apuntas. Pero todo el tiempo te vienen ideas. Y sí, todo el tiempo. Pues está prendido eso todo el tiempo. Sí, sí, es. Oigan, yo les quiero hacer otra pregunta, perdón, también de familia. A ver si ustedes me pueden contestar. El otro día veía que una publicación de tu hermano mencionaba a Bárbara como mi esposa. Ajá. Exacto. Eso vende eso. Exacto. Pero ahí vienen. Literal ahí vienen. Si no vinieran, sí te dijera, pero no hay que decir. ¿Eh? Contagiaron a Nodal. A Nodal, exacto. ¿Qué tal? De la nada, todos ahí en nuestras casas, ahí, de repente. Ya no digas, no digas. No digas, no digas. Por eso en Nodal, ahí, con... Cada situación, no tenemos que entender nada, ¿no? Que la gente está feliz. Oye, pero entonces por lo que entendemos también fue como algo repentino, lo de morir, lo de armar. Ahí vienen ellos. Ahí vienen, ahí vienen. Ahorita les preguntan ustedes. ¿Cómo no fue los padrinos ustedes? ¿De qué? De la... A poco no vengo del padrino, ahorita vengo de... Ah, no, Scarface, ¿no? Exacto. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias.